¡Hola Team Braco! Cositas bellas de Maga Bienvenido a otro video de mi canal de YouTube Yo soy Maga Braco Y en esta ocasión te voy a enseñar un baile que hice aquí en mi canal de YouTube Que se llama Está Rico Y te lo voy a enseñar hoy Pero antes tienes que recordar encender tus notificaciones Para que seas el primero en ver todo mi contenido Y también suscribirte en mi canal de YouTube Por supuesto es gratis Vamos a saludar a mis suscriptores más activos Que siempre están comentando mucho, 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 mucho por aquí Ángel Reyes dice Saludame en tu próximo video Aquí está su comentario ¡Saludos! Génesis Hernández dice que le encantan mis videos Y que va a seguir practicando mis bailes ¡Ey! ¡Ey! Un besito aquí está tu saludo ¡Mua! Darly dice que le encanta mi contenido Y que si la puedo saludar y ella siempre está comentando mucho Aquí está su mensaje ¡Besito! Y... Hola soy Gutiérrez Dice que me amas Y que me mandan muchos saludos Y que siempre está comentando Por aquí tu mensaje ¡Comencemos! Ok, comencemos Esto va a ser súper sencillo Su, 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 súper sencillo Vamos a comenzar dando una patadita Y luego hacemos como una culebra con la cadera Así, así, así ¡Esclarme! Patea, apoya y saca la cadera y atrás Saca la cadera y atrás Y a su vez vamos a hacer la mano ¡Ah! Se me olvidaba La mano vamos a hacer como que si tienen calor Pero como que esto está rico Esto está rico Un, dos, tres Izquierda Un, dos, tres Derecha Patea Culebra, culebra, culebra Señala Y vas hacia atrás Dos, tres, cuatro Sencillo Vamos a hacerlo otra vez Un, dos, tres, cuatro En, cinco, seis En, un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A la segunda parte que les voy a enseñar ahora Esto sería Uno Van a hacer esto Cadera Brazo Y cierran Y cierran Y van a hacer Un, dos Sí, 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 como pachanga Un, dos Luego hacia el otro lado ¡Pum! En, un, dos Luego otra vez hacia allá Y hacen aquí En, un, dos Y después hacia el otro lado Y, un, dos ¿Vieron que fácil? Vamos a hacerlo otra vez Abren Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a hacerlo un poco más rápido Let's do it a little faster And, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos Ha, ha Two Ha, ha Got it? Let's do it from the top Vamos a hacerlo desde arriba Un, dos Cuatro Cinco Seis Siete, ocho Un, dos Tres, cuatro En Cinco Seis Siete, ocho Y ya después Solo te disfrutas La Canción Si no lo sabes Este es otro de los diseños De mi tienda online Vagabraco Store Galaxi Short Galaxi Short 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 Para que vayas Están disponibles en Trae para niñas Y para adultos Ok chicos Este fue mi tutorial de Está Rico Pueden aprenderse la coreografía Y practicarla Aquí mismo En mi canal de YouTube Recuerda suscribirte Enciende tus notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Patreon Everyone Ya sabes Nos vemos en un próximo video Déjame aquí en los comentarios Si te gusta mi camisa Y mi short Bye Bye Chau 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 Más Chau Chau Chau